Buenas noches. Soy Román, psicólogo, y te doy la bienvenida a este hermoso viaje en el que te acompaño a que sueltes la ansiedad que pudieras albergar. Un viaje en el que vamos a soltar todo aquello, todas esas emociones bloqueadas, cosas guardadas, inexpresadas, que crean la ansiedad. Todo eso que ya no necesitas para que duermas y descanses profundamente. Tu parte en este recorrido es el de simplemente dejarte llevar. No hay de qué preocuparse, nada puede hacerte daño. Y sabiendo esto, empezamos. Y para empezar te invito a que a tu ritmo adoptes una postura cómoda. Adopta tu postura de sueño. Y a medida que una noche más te vas acomodando, puedes sentir como el ritmo interno se va aquietando. Es como si lo que hay dentro de ti y lo que hay fuera se sintonizaran en un ritmo muy relajado. Pues realmente no hay una afuera, ni una adentro, es todo uno. Y a esa unidad nos entregamos. Esa unidad que te invita a cerrar los ojos, si no los has cerrado ya. Ya que sientas la agradable pesadez de tus párpados. Expandirse como gotas de lluvia por tu rostro. Gotas relajantes que suavemente relajan cada parte de tu piel. El dulce tacto de la hora que te cuida. Te recuerda que estás en casa. Estás aquí y ahora. Y por tanto estás en casa. Y en cada gota de vida, cada parte de tu cuerpo se relaja desde la cabeza hasta los pies. Un movimiento leve. Al cual te unes. Puedes sentir en tu columna vertebral como esta relajante energía se expande vértebra a vértebra. Liberando toda tensión que hubieras podido acumular. A cada instante te sincronizas con la perfecta armonía con la cual ahora vibras. Y esta vibración armónica. Están en las notas de esta hermosa melodía que te acompaña. Una envoltura que te acompaña. Una envoltura que te acompaña en todo momento. Que te mantiene muy a gusto. Este mismo instante en el que tú te atiendes y te cuidas es tan limpio. Pues tu mirada es tan pura. Tan inocente. Experimentas esa energía. Brotar de tus manos. Brotar de tu corazón. Expandirse desde tu corazón. Expandirse desde tu alma. Y en cada respirar tu rostro se relaja un poco más. Tu mandíbula pesa muy relajada. Tus párpados reposan. Todos los agujeros que van, todos los efчикos se sufren. Y cada facción se suelta más y más. Tu respiración es tan limpia. Como el aire que respiras, puedes sentir su frescor, acariciar tus vías respiratorias desde tu nariz. Un frescor que se desliza también por tu rostro. Por tus mejillas y tu nariz. Adentrándose en tus pulmones en cada inspiración y llenando tu abdomen de la mayor de las plenitudes. En plenitud tu respiración fluye. Y como todo tienes, a nada te aferras. Como a nada te aferras, todo tienes. Todo eres. Y en cada inspiración experimentas la libertad. Ese liviano desapego con el que das las gracias y sueltas un hermoso aire. Con suavidad disfrutas de tu respiración. Con suavidad y alegría. Disfrutas de este hermoso fluir. Que está en tu respirar. Que está en tu respiración. Que está en tu respiración. Que está en tu respiración. En el universo que te sostiene. ¿Qué pasa? Con la misma forma natural con la que respiras, te adentras un poco más en tu interior. Ese espacio de plena conexión para contigo, ahí donde está presente toda la sabiduría del universo. Te adentras en ti. En cada respirar te adentras más y más en ti. Con cero esfuerzo. Es aquí y es ahora que te observas y observas lo que en tu interior pudieras guardar. Aspectos de ti quizá ocultos en tu inconsciente. Quizá creencias. Exigencias. Desavenencias. Quizá emociones reprimidas. Formas de miedo. Formas de separación. Y observas todas esas partes de ti que son invitadas a ser atendidas. Y lo haces con una mirada tan respetuosa. tan comprensiva, tan pura, que al mirarlas las permites. Permites y reconoces toda esa oscuridad que pudieras albergar. Música Es gracias a esta mirada que les otorgas libertad. Un acto tan profundo que abraza cada creencia y cada emoción. Respetas a tu ansiedad. Respetas a tu ansiedad. Y la permites. Respetas a tu ansiedad. asociadas y las permites. Respetas a esas emociones y las permites. Y es gracias a este hermoso acto de entrega a través del cual permites y reconoces esas partes en ti. Que invitas a esa consciencia universal de la cual formas parte, a esa inteligencia llamada de amor, a hacerse cargo de ello. Pues ya lo está haciendo. Toda creencia en el ataque. Toda creencia en la falta. Toda creencia en la insuficiencia. Toda creencia de separación. Es atendida con amor. Y sin tratar de cambiar nada. El amor todo lo envuelve. Toda creencia en la insuficiencia. 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 a mirar. A través del amor puedes ver, y es así como ves realmente. Y ves que nunca hubo falta. Jamás hubo ataque. Nunca te separaste. No te separaste. Tú puedes ahora ver. Y al ver ves que la ansiedad no fue un ataque, ni un error. Fue tan solo una lección. Un aprendizaje a través del cual recuerdas ver. Y ahí donde no vistes, ahora ves. Ahí donde percibiste miedo. Ahora ves amor. Respira. ¿Cómo? ¿Cómo? De una forma tan natural. Como el brotar de una semilla en la primavera. Te das las gracias. Te das las gracias por estar contigo en todo momento. Por ser un instrumento de amor a través del cual te amas. Amas cada parte de ti. Y por ende lo amas todo. Y en la gratitud del amor. Encuentras tu hogar de nuevo. Y ahí. Aquí. Descansas. Descansas. Qué hermosa es la quietud. Que nace de ti. Frutos de tu acto de amor. La quietud es paz. Y la paz está en tus sábanas. Así como está en el hermoso aire que respiras. Que respiras. Que respiras. Que respiras. Descansas. Con elegancia. Esa elegancia que realmente te caracteriza. Tú respiras este aroma nocturno a través del cual te fundes con el sueño. Y este amoroso sueño se hace cargo de todo. Este amoroso sueño se hace cargo de tu mente y felizmente tu mente duerme. Este amoroso sueño se hace cargo de tu cuerpo. Y tan, tan a gusto tu cuerpo duerme. Tu cuerpo duerme y descansa. ¡Gracias! ¡Gracias! En este estado vamos a adentrarnos en tu interior, en un lugar en el que puedes hacer y deshacer de la mejor forma. Es en tu interior donde nacen todas las cosas, fuente de toda sabiduría, y para ello simplemente imagina que te adentras en tu centro y que para ello lo haces a través del centro de tu cuerpo, como si te adentraras en una puerta que está en tu corazón, te adentras más y más, con total naturalidad. Y cuentas cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y ahora mismo estás en tu interior. Aquí dispones de todas las herramientas sabidas y por haber. Aquí está toda tu capacidad. Y toda la consciencia atendiendo este instante, instante que nace para ti. Este momento es para ti. Y ahora te pido que visualices enfrente de ti a la ansiedad. A la representación de tu ansiedad enfrente de ti. Te imagina también que te ves a ti portando la ansiedad. De modo que lo que ves delante tuyo es a ti portando la ansiedad. Y sin forzar nada, respetando tu propio ritmo interno, que es sabio. Tan solo mira con una mirada libre de todo juicio. Pues lo que ves enfrente de ti no es malo ni bueno. Es tan solo un aprendizaje. Te ves a ti portando la ansiedad. Y mira. Mira la relación que tienes con la ansiedad. Lo puedes ver enfrente de ti el cómo tú te relacionas con ella. Si lo haces desde una comprensión. Desde una aceptación. Desde una ternura. Desde la inocencia. O en cambio, lo haces desde el control. Desde el querer desprenderte. Desde el querer superar para haberte librado. Sin haberte desarrollado. Desde el miedo. Desde el miedo. Lo puedes ver perfectamente. No te puedes engañar. Te relacionas con la ansiedad desde el amor. O desde el miedo. O desde el miedo. La respuesta es para ti. Una respuesta honesta. En este instante tienes plena sinceridad contigo. La función ahora. No es decirle a esa persona que está enfrente de ti. Cómo debiera relacionarse con la ansiedad. No vamos a decirle. Deja de luchar. Y ámala. De la misma forma, si ves que siente amor, no le vamos a decir que cambie ese bello acto. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer algo mucho más sabio. Vamos a estar. Tu función no es cambiar nada. Es más simple que en todo ello. Tu función es estar. Es ser. Y por ello te pido, con todo mi amor, que estés con esa persona, sea cual sea la forma con la que se relaciona con la ansiedad. Puedes coger a esa persona de las manos y estar con ella. Estás con ella. Y tan solo miras cómo se relaciona con la ansiedad. Pero tu mirada es la de estar. Es la de ser. Es una mirada que no ve error. Tu ves. Y al ver no hay error. Y al ver, miras con amor infinito. Y ahora mira. Como todo desde este amor infinito se transforma. Mira con tu mirada amorosa. ¿Qué sucede enfrente de ti? Pues al mirar ya no hay sufrimiento. Al mirar lo que ves, es la verdad más allá de toda apariencia. Lo que ves es bello. Lo que ves es... Lo que ves es... Lo que ves es... Gracias por ver el video. Y ahora te invito a ver cómo te sientes cuando ves relacionarte con la ansiedad ahora. Cuando ves la relación que tienes con la ansiedad y contigo. Lo que ves es hermoso. Lo que ves es... Y tienes todo el derecho y el regalo de sentirte así. Pues esta es la verdad. Tú eres todo esto. Tan fascinante, tan por descubrir. Tan infinito que va más allá de toda descripción. Tú eres este momento y todas sus formas. Tú eres la calma con la que abrazas la ansiedad. Tú eres ese espacio en el que permites la creatividad expresarse y volver a ti. Tú eres este instante en el que ves que la ansiedad ya no es enemigo. Ya no es un error que temer. Es una forma de reencuentro con tu ser. Te volverá a ser. No es un error que tienes para sentir mi mente. Y así, no es así, no es dinero. Todo está bien. Todo está bien. Damos las gracias a la ansiedad. Por ser un hermoso instrumento intenso, claro, te reencuentro contigo, pues gracias a la ansiedad has regresado la atención a ti. Y siempre que sientas ansiedad. Será un regalo, una oportunidad de atenderte a ti. De mirarte con mirada amorosa. De estar contigo. Date las gracias por estar contigo. Estás contigo. Estás aquí contigo. Estás contigo. Estás contigo. Estás contigo. Estás contigo. Y qué compañía tan hermosa eres. Siempre presente ahí donde todo sucede. Y lo que sucede ahora es que la noche te abraza. Desde el sonido de cada gota. Hasta el silencio que permite a los sonidos expresarse. La noche te sostiene. Y en este sostén te pido que visualices ahora cómo el eco de cada gota te transmite una sensación tan agradable del sueño que es exquisito la forma en la que el sueño se expande por todo tu cuerpo. Y ya está. Y ya está. Desde tus oídos. El sueño resuena por todo tu cuerpo. Y tu cuerpo pesa más y más. Y ya está. Tu cuerpo se sumerge en el más profundo de los sueños. Y ya está. El eco del sueño. Resuena por tu mente. Y tu mente se aquieta más y más. Y tu mente duerme profundamente. Y ya está. 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 del sueño. Tu respiración fluye en armonía, te dejas llevar más y más. Recibes la caricia del sueño en tu cabello. Sientes la caricia del sueño en tu piel. Sientes la caricia del sueño en tu cabello. Qué agradable es la forma en la que tu rostro duerme. Sientes la caricia del sueño en tu cabello. Sientes la caricia del sueño. Sientelo. Es un suave y sutil masaje en tus hombros. En tus trapecios. Sientes un suave masaje en tu espalda. Es un suave masaje en tu espalda. Tu respirar fluye en armonía. Y todo está bien. No hay de que preocuparse, todo está bien. Tu tan solo descansa. No hay de que preocuparse. Todo está bien. Descansa. Descansa pues la noche te cuida. La música te cuida. Todo está bien. No hay de que preocuparse. No hay de que preocuparse. Tu cama se siente muy cómoda. Y duermes muy a gusto. No hay de que preocuparse. No hay de que preocuparse. No hay de que preocuparse. Duermes muy a gusto. No hay de que preocuparse. No hay de que preocuparse. No hay de que preocuparse. Necesitas. Descansa. No hay de que preocuparse. No hay de que preocuparse. No hay de que preocuparse. en un sueño muy feliz, pues la confianza fluye en ti, la confianza te cuida. Disfrutas de la sutileza de la quietud, depositada y sostenida en cada detalle. La quietud se encuentra en tu interior, así como en cada objeto de esta sala. Y como la quietud es unidad. Se encuentra presente y unida también a tu elegante respirar. Y tu respirar es tan hermoso. Te entregas la calma. Que todo lo abraza. Te entregas la calma. Te entregas la calma. Tu cuerpo está siendo cuidado por tu consciencia. Esa consciencia universal de la que todos formamos parte. Te entregas la calma. 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 En la presencia eterna de tu alma, que disfruta siempre de él ahora. Te fundes en uno con el todo, te fundes en uno con el amor presente en todo. Y respira. Plenamente respira. Espira. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.